Ver a Erling Haaland pensativo y molesto no es muy común en el Manchester City, pero esta jornada el empate ante el Chelsea ha provocado el cabreo de Haaland que se perdió una ocasión clara de gol por lo que no quería saber nada de cámaras que no enfoquen mientras procesaba todo lo que acababa de pasar en un sufrido empate ante el Chelsea. El City pierde la oportunidad de depender de sí mismo para superar a Liverpool en el liderato de la Premier, con este punto y de ganar su partido pendiente sumaría 56 puntos quedándose a uno de Liverpool. Haaland sabía que no era un buen resultado y producto de su frustración pagó los platos rotos el camarógrafo que le hacía un primer plano, Haaland estaba en su mundo y cuando se dio cuenta de la cámara con su mano se la quitó de encima. Pero Haaland no ha sido el único que se cabrió con las cámaras, Xavi Hernández también protagonizó este retador gesto con las cámaras de la liga mientras lo enfocaban cuando Lewandowski marcaba el penal de la victoria. Xavi se quedaba viendo la cámara con cara de pocos amigos y señalando que enfoquen a los jugadores que allá están los protagonistas, un gesto que ha provocado las críticas del narrador de DirecTV Latinoamérica. Xavi se la pasa también dentro de la cancha, no la está pasando bien. Xavi se la pasa